Trabajar, casual y cancelar Tienes que salir al patio Bailar a la patacoja Invocar a hacer la danza de la lluvia La tengo en forma Monterrey Digo a ella, perdón La danza de la lluvia La danza de la lluvia ¿Ahora me ves? Pero no te puedo invitar La danza de la lluvia Ya te invité ella Ya te invité ella Se que descargaría 600 megas en un minuto Pero cambiaste el internet de tu casa Un mierda de tu escuadra Está habitado Ojo El baneito A ver, empecemos Lorco salte tu primero Vamos a ir probando Es por lo del rage Nos están poniendo a prueba Lorco Y ahora si me deja Te invito de nuevo hermano No raje de choli No raje de choli Esto es una prueba No se si lo estas viendo o no Pero subo una señal hermano Mira, ahora va, ahora va Vale, guay Se descargó rápido La señal se te presenta una vez Muy bien Soy de Santa Cruz Black A ver, yo tengo que ganar 3 3 seguidas Oh tío, verdad que cambiaron los de los gráficos, loco Que no lo he tocado Se hubiera apoyado 2 Lo del filtro temporal y esa mierda Si Escalado de renderizado Escalado de renderizado Esto que es tío, quien invento esto tío Eso es como el filtro temporal Si, porque no me deja modificar Porque tienes que poner suavizado TAA Ehhh, vale Ya que coño hay que poner aquí Ya puse suavizado no tío Si pones TAA y lo dejas a 50 lo renderizado Tienes mas FPS Y te pones nitidez a 100 Ehhh, vale Lo voy a hacer, como sea mentira niño No me explota el ordenador Es culpa tuya Más FPS que poniéndolo no Si, TAA, escala de renderizado 50 Y nitidez 100 Pero ese es el valor óptimo Osea si cambias la escala Si cambias la escala de renderizado peta Pues no me traería un poco Cállate, a ver A ver, no ventas No, muy fran No me llames venta que te está avisando Y tú venías cabrón 50 y 100 100 de TAA No 50 de TAA, 100 de nitidez Lo que acabo de decir Si Tan dificil no es, joder Son dos valores nada más Tío pone las tres últimas TAA, 50 y 100 Dote Gol Me encanta este mapa A mi también me encanta Adoro este mapa Adoro este mapa Es precioso A ver, a ver, a ver Hijo de puta Precioso Porque estamos jugando contra el equipo de los Pichiotos tío Frank, este mapa es precioso Frank Loco, te dije que me iba a preparar la cena Me tienes en todas las redes Me has avisado por la única que te he dicho que no estoy Ah, pues no sabía, sorry La siguiente Te re bien No te rayes, no te rayes No te rayes Si se va alguien Perdona tío Lo siento Vale, vale Siguiente Vale, vale Este mapa es perfecto Maravilloso Me encanta Estoy totalmente enamorado de este mapa Guapísimo el mapa Mira, guapísimo Pero es que es un mapazo Es que no he visto mapa igual Es que es el mejor mapa del juego Ya empieza a rajear Ya está rajeando Está haciendo el rage invertido O sea, el rage positivo Positivo Claro tío Estoy alabando el mapa A ver si el dios del rainbow Hace Que alabando el mapa Ganemos fácil A mi no me vuelvas a guiar Porque te peino Muy buenas Gerardo Easy Muy buena A ver, quiero una defensa 4-4-2 Bien sólida Atrás Tapando hueco Si, si Radito Vale, vale Juntamos en lineas, no? No se que decirte Sobre Los grados Sobre que tengo más gráficos Más FPS Vete probando Si no bájale un poco más Lo de la escala Voy a probar una cosa Ponerlo o no A ver que pasa Te tengo 200 y pico aquí Haciendo streaming Bueno Tengo 300 FPS Oh! El Hulk solo lo cambian Para el más afectado de los ímpicos No pasa nada Chauqui Te salvo 40 veces Cabrón Buen Minutes El Literal El Polias y la escuadra Que manda un saludo A Poneño Manda saludos Daniel Y pide que se le podeis saludar Hola Daniel Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues nada 150 No te refueres ¿Aquí no se abre? ¿De que coño va a la vida? A Little Momentum Buenas Grúa Una pollita de alas se movió uno ya Una pollita de alas se movió uno ya eh Buenísima celo Impresionante Buenas Buenas El personaje más preto del mundo As No 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 El Ethno Hay más FPS Es como el filtro temporal realmente Blackmail fuera de cafetería Mira que baja impresionante Amazing mapa Amazing baja Amazing todo El hombre El hombre rompió la ventana Mojite hay nuevo El hombre rompió la ventana El hombre rompió la ventana Efectivamente Tengo un problema Están colgando ahí dos eh La puerta esta abierta Corre por el tejado creo eh La trampilla hay uno Donde tejas Diosi me rompió No puedo, tío. Esos cosas del club. No, porque ahora metieron esta opción. La nitidez. Y eso ya hace que no se vea borroso. Fíjate. Te llega hasta la ventana y te parte la caja. Me salí mirando la ventana. Me quito un tiroso. La actualización. Nerfean a Twitch. Vale, le ponen 5 cargas a los drones en vez de 15. Le aumentan el daño a Capitao. Lesión le aumenta... O sea, tarda menos en recargarse la habilidad. Y poco más. El estuve de las minas de Ela y de Sofía. Pasa de 7 segundos a 4 segundos de duración. 1-3. Déjame ir ya con movimiento morado, movimiento naranja, movimiento... Mi puta madre. Cabrones. Sí, está de diamante. Gira otra. No me froseo. Corta otra. Te voy a perder. No hay un drop por ahí. No suena. Mr. Canario. Canario. Edgar. Unos buenos cascos y un buen ratón. Cafetería. Yoli. Mira. Ratón. Hay varios tipos de... Perdona. Más opiniones, ¿vale? A mí me encanta el races de Ahader, que es el que tengo yo. Eh, perdona. ¿Qué? Los cascos hablan muy bien de los Keystone HyperX. Los Klaus. Sound resumed. ¿Qué mierda eso? Impresionante ronda, señores. No sé si fue cosa mía. O vi que hablaban del otro equipo o alguien por vuestro chat, tío. De vos. No lo sé. ¿Qué pasa, chelín? Negativo. Negativo. Positive. Negativo. Muy buena, Seba. Que me ahogo. No, no la principal. No, la cuenta principal. Tío, sí. No es posible, tío. O sea, es que no me creo que me vaya a 150 FPS nada más, tío. O sea, no... ¿Te parece poco? Te quejas, ¿sabes? Hombre, antes... No sé, antes en el parque me iba a 200. Pero a tu rollo. Kirua, a ver, vamos a una cosa, Kirua. Yo no contraté a nadie. Eso es para empezar. Porque yo no llevo G-Bot, cabrón. Sé que me estás troleando, pero... Te lo digo. Y otra cosa. El tema de... Del logo como tal está bien hecho. Ahora, qué feo. Esa es otra cosa. Joder, Seba, pues sí. Por puta. Esmogo arriba. Qué silencio en este TS. No me lo creo. Es cocaína, ¿eh? ¿Tú qué dijiste? El cero raje. Sí, sí, sí. Pero increíble. O sea, me acabo de dar anulada. La mayoría del tiempo estamos rajeando. Es normal que se escuche más silencio. El desactivador está asegurado. Van a encontrar una bomba. Vayan a esta posición y desactiven nada. Aún así sigue... ...estando borroso, tío. En la mierda de estas. Sí, yo también. ¿Poniéndolo así en D-Nitider? Sí, niño. Yo lo veo perfecto, niño. Puede ser por la resolución. Puede ser por la resolución. Sí, yo lo veo perfecto. Sí, yo lo veo perfecto. Hombre, si subimos el escalado a lo mejor... Ya, si subimos el escalado te bajarán los FPS. Pero se verá mejor. Chicos. I'm here, motherfucker. Vale, mis dos drones de Twitch se han ido tomando por culo. Esa es mi aportación. Papá, me acaban de disparar detrás de una pared, tío. ¿A qué se debe? Porque a lo mejor te vio. Aquí se lo raje, Jolly. Puerto el bandido. Puerto el bandido. Por eso lo mismo me disparo, ¿no? ¿Por qué mirabas esa dronera, Adri? No sé. Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Espérate, espérate una cosa. Si tú estabas aquí... ¿Cómo pollas vengo yo y me tunea? Vamos a ver. No sé, tío. Espérate, cero rage. Pero no lo entiendo. ¿Qué va? ¿Un drone? Una arriba, ella. ¿Qué vamos a ver? Tío, arriba. Sí, sí, te lo estaban comentando. ¿Cómo está el canario? ¿Cómo está el canario? ¿Cómo está el canario? ¿Cómo está el canario? ¿Tienes el pasillo, canario? ¿La puerta de trenes? ¿Tienes el pasillo, canario? ¿La puerta de trenes? Te metió en trenes. Te metió en trenes. Lo mejor es que el canario es el que te he sentido. ¿La luna va a paso aquí a las mierdas estas? Venga, por nada. ¿Cuál es la actual importancia a mí? Ahí, joder. Lo loco, me petó el PC. La otra bomba, en vez. Sí, si lo pones al... Si lo pones al cien por cien, sí se ve nítido que te cae. ¿Cien por cien de qué? El escalado. El renderizado escalado, ese. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? Joder, menos mal, ¿eh? Se te ocurrió. Llevo dos horas cubriéndote. Ya, tú me ha dado, coño. Ya, con diez. Ya, con diez. Pero puede estar por la pared, ¿eh? Te puede estar por la pared, ¿eh? No, a mí tampoco me bajaron. Bueno, por lo menos en el modo espectador. No, no es Rage. Eso no ha sido Rage. Eh, ya, canario, cuando tú quieras plantar, ¿eh? Eso digo yo, loco. ¿Qué estabas haciendo, nigga? ¿Qué estabas haciendo que no plantabas? Yo haciendo tiempo y yo esperando, yo esperando. Digo yo, ¿qué estará? Súbelo, súbelo al cielo. Con el render escalado. Tío, estamos en el render escalado. ¿Quiere escuchar? Al cielo. Pero si te ha asturado lo puedes plantar igual, cabrón. Pero no me estabas cubriendo la puerta que yo quería cubrir. ¿Correcto o no? Por lo súbelo al cielo. Ah, vale. O sea, si no plantas no va a venir, tolete. A ver. No lo sé. Yo no sé si viene o no. Planta. Aprovecha. Una vez llegas, te escondes y plantas. No te preocupes. Tenlo en... Te da al cielo. Ay, Dios mío. Como el juego iba mal, no hay rame. Decisiones. Claro, el... Drift se ha formado y ha rejeado. Pero que ganar es esto. Ahora sí creo, eh. Si, si. Puede ser que todavía me va. Y no baja mucho los FPs. Un poquito basta. Desde que a mí me subieron y todo, te lo digo. No, se les refiero. Subirme no, pero... Te digo hermano, eh. Me subí. Vamos. Mejor juego, mayor persona. Vamos, me voy a subir a ver si es verdad. A ver quién está mintiendo aquí. Vamos a ver. A mí se me mandó, o sea, no me bajaron. Vamos a decir que me bajaron. Esto deberíamos reforzar. A ver, gráfico. Aún así, se sigue viendo un poquito. Me bajaron 50 FPS. 5 segundos para la izquierda. Pues yo los tengo a 170 ahora. Ya entré en 5.30. Aún así, repito. Aún así, de lejos se ve un poco borroso. Se ve un poco, ¿qué? Eh. Mira. Lo de abrir con pelotas y cosas así. Si, no. Nadie tiene pelota. Ya, Lendo, pero déjalo. Yo tengo, yo tengo. Voy. Dos maricones. C4 colocados. Detonando en C4. Uy. Tres. Ábreme aquí. Te amo. Yo te amo. Guapo. Justo me abre, tío. Me mata. No pasa nada, celos. Jackal. No, Jackal. ¿Dónde? Jackal, tío. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada por ahí, hermano. No, y por aquí no te creas tú que puedes pasar mucho más. No pasa nada. Voy a romperle la cámara, ¿crees? Si estás contento, Déjalo. Claro, dejamos ahí. Que sea feliz lo suyo, Lendo. O sea, ¿quién soy yo? Para venir a decirle al pibe. Puede ser. Que es mentira. Es mentira, totalmente. Pero déjalo. Es feliz así. Pues yo lo dejo. Es rápido. Me convigila en punto. Esto sí que es táctico, niño. ¡Mierda! ¿Qué pasa, Emilio? Muy buena opcióname Power. Ehh... ¡Poneme la cámara de fuera! ¿Dónde estás? ¡Buenas, María! No, Chowky, no lo veo. Aquí está, no lo veo. Vuelve al sitio, mojo. Bueno, Mauro. Ahora ya sé que estoy ahí. Esto es por la taquilla, esto es por la taquilla, hermano. La verdad que el cambio este es Miss Season. ¡No! Puta madre, coño. ¡Cholly! Un 2 para 5. Y lo hacemos, hermano. Porque es el día del no raje. Tienen Blackbeard, eso es verdad. La señora que corre. Sampió un drone aquí. Hay gente arriba. Abre la trampilla. Abre la trampilla. Open the trap, man. Abre la puerta aquí abajo. El principal. Un golpe táctico. O uno por aquí, eh. O uno arriba, perdón. Muerto Jackal, por curioso. ¿Dónde? Y tira un humo. No tenían Glass, ¿verdad? Fui a por baño. No había Glass, ¿verdad? Repito. Sí. Así que... No sé si tengo uno aquí fuera o aquí arriba, eh. No, tío, yo qué sé. Maté a Iván arriba. ¿Qué es aquí arriba? Detrás, baño, creo, sí. Baño 1. Principal. Muerto baño. Muerto baño. Y ya está, Choli. Y ya está. ¿Te dije que le íbamos a hacer o no? ¿Sí o no? Sí. A ver. Otro más por sí sobrevive, casualidad. Prá, prá. Fuera, mi niño. Fuera, mi niño. Quédate conmigo. ¿Sí o no, Joli? No. No me contestas, eh. Sí, 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 sí. Sí, mañana sale para play. No rage, no me deja hablar. No rage, no rage. No rage. Hola, niño. ¿Ya te he extrañado? ¿Qué pasa, Ale? ¿Cuánto tiempo, Ale? Dinocur. ¿Cuánto tiempo, cabrón? Muy buenas, Slank, Slank Kiwi. Lo dije, dije. Lo vamos a hacer. Y Choli llegó y se pospone. Mi puta polla, lo hago. Aquí no entra nadie. El punto es mío, papá. El punto es del Choli. Yo mato a tres. Choli mata a dos. Y ronda ganada. Y te dieron algún tiro porque a mí ni me tocaron. A mí tampoco me tocaron. All right. Señores, quedaros en respawn. Y vente conmigo, Choli. Esto lo hacemos tú y yo. ¿Yo? En el día del null rage. No. Mierda, un mute. No, fuck. No, shit, nigga. Shit, nigga. Shit, nigga. Lo decía un señor con una máscara. Perdi mi wrong, tío. Perdi mi wrong, tío. Perdi mi wrong. Era un mute táctico, tío. No. Fuck you. Te lo vieron. Te lo vieron. Te lo vieron, lo vieron. Te lo vieron, lo vieron. Te lo vieron. ¿Dónde es? Arriba. Arriba, hermano. Sí, señor. Claro, loco. La de hermido. Tío, Twitch es una puta mierda enorme ahora. O sea, ahora coges el drone y se lo tiras en la puta cara para abrir algo. O no sirve para nada. Pues abrir eso no te lo recomiendo yo ahí. Para que abras el... Para que abras el... Para que abras el... Para otra cosa no sirve. O sea, no puedes ir por el mapa y rompiendo cosas. Ya te abrí la ventana, puta. Como falle, estás los. Vamos a ir por Fragoneta o qué? Los dos drones rotos ya. No con duda. Durado nada. Bandi está arriba del... Principal. Uy, lo vio a Twitch. Lo... Las cargas del drone de... 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 Tenemos... Trenes no tenemos a ningún. Ehhh, está aquí. El... El Jagger está metido dentro de cafetería. Tiene... Hay... 5 cargas no más, eh. No lo puedo marcar. Tiene un... No lo puedo marcar. Así que no lo puedo marcar. Muy buena. Muy muerte. ¿Qué tal mi niño? Creo que no. Sí, está aquí, está aquí. Aquí está aquel. ¿Podéis quitar los pinchos? Buena flash, eh. Joder. Buena flash, mejor persona. Estoy seco. Ya. No se quito el pincho, loco. Véalo ahí. Ahí estaba. Seguí ahí. Seguí ahí. Seguí ahí. Sí, sí. No se movió. ¿Qué tal puestas las gafas de Jing o qué? Pfff... Que pasa placer, hermano. El pasillo, Odri. ¿Por aquí o por la escalera? De la escalera. Vale, vale. ¿Puedo abrir? El Cedax está en nuestras manos. Tiro, drone. Espérate. ¿Podrías abrir mojo a la izquierda? No, no. Para abrir. Si no tengo... No hay nadie ahí. Escalera limpia a tu izquierda. Enano y nadie. Y en el pasillo está eco. ¿Qué pasillo, hermano? Vale. Ese pasillo. No sé cómo llamarlo. Me rompió el drone. Muerto. Jaleas principales. Muerto. Buenísima, chavales. Grande, joder. Coño, va. Buena. All right. Rompe la carne. Mira. 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 Mira qué chulería. Mira. Pues nada, tío. ¿Qué te digo? A ver. No lo llevo. Igual no sé. Pero para hacer que la forma me puse. No. Sí, cero, hermano. Sí. Me dieron una cantidad de puntos exagerados, niño. ¿Cuántos te dieron? 23 puntos. Ah. Me dieron 12, tío. Salgo del oro mañana. Se diré que sí me harían, ¿verdad? Sebas, que ten por culo. No me dieron ni alfapack, que ten 30 por ciento. A mí sí. A ver, yo veo. Yo veo. Plata 2 en el otro equipo. Me veo bien. Me cerca. ¿Cómo calibran los rancos? Saludo. V de Nyx. De buenas, Pizzagueti. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Kevin Robo? Muy buenas. Platino 2. Platino 3. El resto era monos y plata. Tendrán. ¿Te gusta el nuevo logo? Otro más forcillos de casualidad. Muy buenas, TheKaze. Joder, que abro un 40 veces. Me dio una neville. Buenas, Sonic Glass, ¿qué tal, mis niños? Un saludo, R. ¿Qué más va a salir a mí? Ahora, a ver. Torre. Ojo, mirete esto. Tu a mi área, guapo. Mira, atento a mi mala suerte. El soli, huelameado. Vamos, cantemos. Sound muted. Mira, atento a mi mala suerte. Es un multiplicador que compré ayer. Y lo que pasa es que se caen los series de Play 4. Y una que se queda sin sacar mucha fama. Seguramente lo compensarán mañana. Siempre lo suelen hacer cuando se caen. Muy bueno, Mateo. Vamos, señores, eh. A los 325 suscriptores. O sea, 12 suscriptores más. Y otros sí son más 3. Ole, ole. Lo que quiera, el que le toque. No, ya no. Muy buenas, Nico. Muy buenas, Moralillo. ¿Qué tal, mi niño? A ver, esta actualización. Lo he comentado ya un par de veces. Se han metido. Le han aumentado el daño acapitado. Le han bajado las cargas de Twitch del drone de 15 a 5. El tiempo de recarga de la trampa de lesión pasa a 30 segundos en vez de 35. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Así más importante creo que es eso? ¿Una tachancada? Un franc, vente para acá, hombre. Y mañana lo ponen en consola. ¿Qué pasa, mi niño? El drone se osigue, eso no han tocado. ¿Y te pasan la puta cabeza, tío? Le han quitado una alambre a Bandi, ¿cierto? O sea, nada. Es que... O sea... Lo... Lo... Lo hice en directo del TT. Se lo puse en Twitter y todo. Un montón de sitios, un montón de sitios. ¿Qué pasa, Guamabolfo? El stun de ELA. De 7 segundos a 4. Ahora, stun ELA. ¿Qué pasa, Mr. Pator? ¿Qué hace por el follow, Alejandro? ¿El tuit que te pasao, Mojo? Sí, sí que por ahí. Apurado. ¡Muy buena! ¡Chambea! ¡Hala! Yo creo que se está humeando. Perfecto. Bonito mapa también. Precioso. No lo sabía. Es que ya va a prender la rotación, tío. No range. No range. No range. Sí, la configuración nueva que hay es el PS3. ¿Qué pasa, Hinsei? Después de ese, vas rescacidos. Exacto, Hinsei. O sea, lo que es el moverte... Tardas 4 segundos en poder moverte bien. Ese range, ¿eh? No estoy rageando. Me estoy quedando con tu puta madre. Nada más. ¡Eeeeh! ¿Qué tal delay? Que no tiene culpa. Sí, pero comienzas comprarme el HIL. Ya tengo un par de defensores de atacantes. Saludos desde Chile. Está guay, pero... Para mí es mejor los dos atacantes. Confirma. Se hubiera mirado el HIL. Sí. O Sebas, no me acuerdo. O sea, no lo vijas. Al final no lo vijas. Vamos a ganar estas puta mierda. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, Lampard? ¿Uno? ¿Bambo qué? Céntrese. Este mapa es maravilloso como el otro. Amazing. Es mejor que el otro, diría. Pero te lo ganamos porque el otro tiene un casco de pilotado avión, tío. Choli va volando, tío. No se más gilipollas. Sí. Creo que... Vale, vale. No, es por saber. Es por saber dónde está el límite. Vale, vale. Está lejos todavía, ¿no? Vale. ¿Para cuándo fornite? Nunca. ¿Fornite? No. ¿Qué pasa, Jankenga? Un rom fuera. Ah, vale, Sebas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Desde aquí y desde allí, no? Dime, mi niño. ¿Llevas el Dark Souls 3 con el Season Pass? No, eso no es normal. Pero es normal porque nunca ha jugado y tampoco me quiero gastar los dinero en algo que no sé si me va a gustar. Oye, reforzar aquí, por favor. Eh... Me voy, yo voy. El 1... El 1... A mí me regalaron el 1. A mí me regalaron el 1. Ah, 3 huevos. Ah, me quitaron 10 magas. Pero es que en la versión de PC por lo menos está demasiado bugueado. Hombre, es in 6. Ese sí que le daré. No sé si. Yo me lo compré cuando salió con Season Pass y todo y ahí está. ¿Para PC? Sí. A mí no me dejaba jugar sino enchufaba una tele. Te lo juro, en el monitor no me funcionaba. A ver... Una tele. Tenía que enchufarlo en una tele por HDMI. ¡Oh! ¡TRIO! ¡YES! ¡Ay Dios, Melody! ¡Ay Dios, Melody! ¡Muitísimas gracias, Loco! ¡Bienvenido, Joderan! ¡Vamos! ¡Ruico! La ventana que está corriendo aire, cabrón. ¿De golpito fuiste a Estudio en Booster? No. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo coño te mató un nota que se acaba de salir? Mató el hermano. ¿Por qué? ¡Para el hermano! ¡Buena celo! ¡Celo lo para! ¡Celo lo para! ¡Buenísima celo! ¡Grande celo! ¡Joder! Gente por ascensor, creo, eh. ¡Buenos! 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 ¡Ahora directo especial, eh! ¡De juego especial! ¡YES! ¡Hanareco! ¡Me lo necesito! ¡Puto amo, coño! ¡Muitísimas gracias por renovar, loco! La cojita de pecho colorado ¿Dónde tío? Black Bear Ah, estaba arriba, no en la ventana, arriba ¿Coño? Pasarela de arriba Ven Aria, no veo muy niño Puede ser la puerta que hace frío ¿Eres hilió un punto? Si, si, en un momento Uh Pinchazote Si, estoy escuchando por ahí Me acabas de meter el Ciclone Vamos a ver si Viene por aquí, eh, lo escucho por aquí Vamos, Seo, Marco Abre la puerta, cago 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 Abre la puerta de John Buster Si, Nareko, eso funciona Debe que se coma la trampa, debe que se coma la trampa Es que no muere con la trampa La parada de pecho colorado Andate como mira, eh A ver si ve un cole Tío, porque es calvo, tío Hay que ser Black Bear Muita gracia de Dios ¿Y dónde está mi gente? ¿Qué me cojo? Capitado Pero el arma, capitado Bien Hombre, copia barata tampoco, es otro estilo Kevin Ramos ¿No? Battle Royale, pero de otro rollo Antes lo hacía Eriodes Pero tampoco te creas tú que era demasiado No, también es Lo más importante es lo último Vale, ahora lo leeré cuando tal Es por gusto personal, Mr. Pator Me gusta la del punto rojo Sí, buenísimo ¿La moneda tiene alguna función? Si la tienen yo no sé, pero no he puesto una en concreto Capitán Bataglia Capitán Bataglia Capitán Bataglia Capitán Bataglia Huele mal No, ya él mismo lo sabe Es una capire de shit Virgilio de shit Eje Un pájaro Un pájaro Abajo Si yo quiero un pájaro Creo que es abajo del todo Creo que es abajo del todo No sé si era arriba del todo y cabera hasta abajo de las escaleras Atomado por culo al dron Suicidar el dron, tío Paso ese dron, no me cae bien No ha saltado como los otros Yo me compré un... ¿Qué pasa, bolsillo? ¿Qué pasa, Adri? Mira, aquí tenéis el señor El jefe de E-Bot Ahora ya pueden escalar, dice Mira, este juego... A ver si es pájaro Hostia, me han detectado ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde hay una cámara aquí? Es pájaro Yo veo, a lanzar el ron ¿Tienes Valkiria o no? Es pájaro, es pájaro Pues hermano, a mi me detecta una puta cámara No sé de dónde Hostia, nos abre Tenemos alguna... ¡Buste! ¿Los pájaros abajo, Choli? Si, voy a seguir con... Me voy a enseñar la bomba Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde puede estar Valkiria aquí? Te voy a dronear Entonces Jay Valkiria Es que no, está... Saludito para Valkiria, si nos está viendo Virgilio está o por aquí o no ¿Me has detectado? No, está cerca de aquí Pero no sé si es Abana o... Estoy en Valkiria, tío Ya está rota la cámara Otra cámara detectada A ver hombre, sube el tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jolio? No lo sé A ver... Sí, lo puedes abrir aquí Vemos, lo vemos Compí la cámara ya Eh... Me atravesó la pared, Edri Directamente Me atravesó la pared y me vio Te has poteado, ¿no? Sí, supongo A la derecha, a ver... A tu derecha estaba A la derecha de la pared No va a venir alguien por detrás ¿Habéis abierto ya? Sí, ya Voy a dronear dentro, a ver quién está A la derecha, pegado a la derecha hay uno Ahí pegado a la derecha hay uno 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 Ahí, pegado a la derecha hay uno Ojo con la sucia ¿Hay algún celo ahí? No veo a nadie Lo tienes cerca tú, eh Sí, está al kirchner Muerta ¿Alto otro al fondo? En la zona de pájaros está el bandit Falta uno, que no sé dónde está y me da miedo A la izquierda hay uno Ya, eso lo sé Pero En la cocina Hasta la derecha, tío ¿Los jugaste como? No, no tenía tiempo ¿Para qué le...? Que me dio por la puerta a la otra, tío Tío, vaya puta suerte Me da una puta mocha atravesando Mira, hasta él te lo pregunta Porque me iba a matar Estaba diciendo el otro El otro estaba en Jure Estaba diciendo... El gobernario se cagó El gobernario se cagó Pajaros no, ¿no? Ya me comprendo, ¿dónde es? ¡Sí! Ahí se ve nueve mesesitos de fuego Muchísimas gracias, hermano ¡Vamos ahí! Por mantenerte loco Al Jure Al Jure Al Jure Al Jure Al Jure Se da tiempo creo con Ori Pero bueno, no pasa nada Sí, 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 sí lo sé Pero no es eso, es... Me hubiera matado... A ver, que te cagaste No pasa nada, tío O sea, hay gente... Pero yo sigo siendo amigo tuyo Esto es el ñordito Ah, tío Es el ñordito Ah, tío Mira, se traba, además Además se traba No se puede vacilar a este pibe ya, eh A ver, me pillaste sin... El buen rayo ¿Qué pasa, tío? Menos días, eh No A ver, eso ha arrepiado ¿Esto se refuerza aquí? O como... Ay, rayo, eres... Choli no va a tener el buen día Sí, tío Cuando el Choli tiene un buen día Lo que pasa es que cualquier cosa que hago Me lo disputen ¿Hola? Normal Todo rayado, ya Normal Normal A ver, es normal que te lo disputamos ¿Es lo primero que te digo, locro? Tranquil No ha hablado con nadie No ha hablado con nadie No ha hablado con juventudes Yo, bro, aquí... ¿Y esto quién lo va a reforzar? ¿Qué? No sé A mí me queda una ¿Yo no tengo más? Gracias por el follow Digo por el host No hay que reforzar qué? ¡Aquí una! ¡Coño! Digo, no raje, sorry, esto Vale, vale ¿Por ascensor hay gente? ¿O por encima? Mira Fag sucio, tío No sé si ha salto alguien Dice que eres un follador sucio Aquí, la pasarela Vale My mark My friends Kappa Valkyria Ah, vale Valkyria, venga, venga Tiene rollitos chungos Rillitos chungos Rillitos chungos de la vez, bro Rollitos que explotan Aquí hay dos Ushure Muerto de capitán No, lo pidiaste justo lanzando la mierda esa Rillitos chungos Rillitos chungos Está alta uno Se escuelga otro Ah, este mío Tiene rollitos chungos Si, Kevin Ramos A ver, permítame, tengo que moverme Muy chungos, no? Rompió los pinchos de aquí Pero los de fuera no Los de dentro no Estoy retrasado Suerte las partidas Muchas gracias Oscar Ya he hecho la música Buena Conorio En la puerta Se lo te puedo curar eh Buena 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 El amigo está ahí yo y le he acostado en el suel No, no, está arriba acostado en el suelo Como me lo acaba de robar el Conorio eh Callaros la puta Digo, no pasa nada, está arriba señor en la pasarela Cámate Joli No, tú, no estabas diciendo eso Si, 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 si Si estáis hablando en otro puto idioma No entiendo El colega está echado no sé dónde Ahí fuera Pues dime la puta pasarela si estaba arriba, si lo sabía Pero que lo sabía loco Es que está hablando con Lolco tío, lo siento Está diciendo el nombre de los sitios cabrones Que es más fácil para todos No tío Si me sigues ahí, ahí Si, 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 si Jugando a sus puro o que Si, si, está aguantando arriba Tranquilo eh No estoy disparando por nada No he rajeado Me parece bonito, gastar balas Nada para coger la cabeza ¿Qué estás haciendo? Cambiaron también lo de observando Pone ahora debajo de observando el personaje que tiene Solo faltan 15 segundos Por mi lado El tiempo acaba de... El tiempo acaba de... Hola, ¿qué pasó ahí? No sé Dijo Dijo Por mi lado Dispare aquí Pero es que el disparo ahí también creo El otro Y de repente... No claro, a ver, a ver Yo tenía unos huecos ahí hechos ahí para disparar al otro lado Buena Takana Te robaste al puto Blitz, hijo de puta No, te atravesé Cero raje Atravesar Si, un raje con marcha atrás Lo tumbé y cuando... Y cuando iba... Ah no sé, yo he estado disparando a través de la bar Y le di esta celo creo A celo lo salvé niño A celo me hizo todo el bait Y yo lo salvé, tío Oh señores, 10 suscriptores más Vale, y sorteito Vamos subiendo ahí, guay Si, la de... Baila, sigue tu rumbo Oh, estoy cansado, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mauri Gómez? ¿Cansado? ¿Cansado o no? ¿Cansado? Te casaste, ¿no? No me he invitado No, tío No, tío Joder, Neo Geek No, no, no me gustaría ver tus notas Debemos localizar una bomba Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint el señor mangel dos mil tres felicidades compañero te lo ha llevado tu solo el primero de los tiempos bregando con pollo y burro entonces tiene posibilidades Kiri no se llama bregando con pollo y burro parezco un grantero no un poquito de bebo brebo 4x7 como es celo que tu lo cantas el granter no se mueve yo tambien lo te doy celo esta abajo ya el nota ya tengo uno por aqui debajo celo te compraste un 4x7 puede ser silencio 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 es por ahi a tu izquierda creo si tengo uno aqui donde mi niño aqui debajo droneo si droneo es cabella hay muerto castle muerto jagger uno tocadisimo al fondo tambien a un punto de vida el rook hay uno pk lo voy a espotear al pk lo voy a espotear al pk espotear al pk uno tumbado el rook el rook tumbado hay uno pk y un rook tumbado al pk b hay hay a robar la muerte el k el k el k el k se tengo que ayudar el k el k el k vaya robada llevan dos robadas que vamos si sube con algo hola que hace hola que hace con salili le partiste el cráneo hola buenas noches barba que pasao que quita la que ya voy a poder viciar un saludo a la cuadra mister gonal os manda un saludo a todos un saludo a todos un gonal tu nombre el puto amo mister gon anal mira sebas llevo 3 semanas para intentar explotar un c4 cuando alguien se come una trampa de lesion como para decirle a donde tiene que entre un c4 tu kevin ramo tu kevin ramo me voy a hacer un pan pizza hermano que vas a ver tu no hay buenas noches mister pablo protezcan las bombas te voy a comer la pizza no? el eti? eliminado la copa del rey ganó el sevilla eh, es uno cuantos? es uno en contra ero mal yoli ero mal yoli se me ha caído o no? eh pañan jugo al bacta no? no es jueves 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 voy aarme de compra en 4 si eh? joder el puto crimen me va a meter eso en una cabeza ahora jodete tu pesaste toda esta Yo solo te digo que, bregando con pollo y burro pare con gran herra. Poder con la puta cancion de arcana de la maravilla pa. Amigo ten cuidado que aquí pueden plantar. Un saludo a la abuela de Bay One. Se viene el fichaje lo pesado. Muy tocado arriba. Buena canario, joder. Que bueno tío. Vas ganando mojo? El que? Que se va ganando en otra pared. Si. No hay block. Eeeh, sapiño que fue niño? Que yo loco, para ayudar a canario. Que yo he curado. Ah, estaba viendo unos huequillos ahí. Normal, no nos callamos. Fuera de aquí, hay una que hay. Que puta nariz tío. Si, entre acá. Van a la trampilla esa que hay aquí, lolco. Que pasa Angelo? Si, estás todo lolco. No. ¿Quién eres? Donald Trump. Gracias por el follow me. Donald Trumpeta? ¿Quién osa? Ah, han muerto. Bueno, el que te he saludado 40 veces, chico. Me ha cogido, eh. Tengo miedo de ahí, tengo miedo Hay otro más creo One more Si, 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 dos más por lo menos Cerca el mío, la ventana cerca te lo tengo Es la miedo Toma, te abrieron encima, me da canario Eh, ya lo veo Ay, estás llamándome por el guaso otra vez, que quita pesada Antes también me mataba dos tiros Aquí voy ahora Arriba tuyo canario, no sé si te pueden partir Ya entró aquí, ya entró aquí ¿En serio? Usted sigue, y si no Yo escuché a alguien saltar A mí, creo tío Estás a mí Me escuchaste a mi... Me das miedo Papi Uno muerto, tiro humo ¿Cómo? Me dronearon Rompí el drone No hay camino de lado No hay camino de lado Aquí viene uno, ¿no? ¿Qué? ¿Qué mató ese? ¿Dónde es Papu? De fuera ahí, de ahí Donde estaba ya... Tenía mala posesión Ahora Pero si dejas Aquí hay otro mojo Te ha pegado tú Rompí la carga demoledora Ahí van a entrar a los locos Buenísima chavales, buenísima Muy buena Arturo Que buena chicos ¿Qué pasa Juanfer? Muy buena ¿Pum4%? Eso es eso y la ptpoy en código morse A ver repítelo Pum pu-pum-pum Pyou pu-pum-pum A tap tap tap, tú se apunto este Tío yo trying to atar Las están dando pero vamos Las están dando y regalados La petercence Vamos atrás ¿Vamos otra vez el man? Vamos atrás de la basura Oye, ¿qué? ¿Qué pasao? ¿De qué? ¿No fue ninguno o qué? No, tío Tenía que ir, pero todavía no Esperándolo No hablemos de venta, no hablemos de venta Es el día aquí, colega ¿Qué pasao? Nada, para joderlo, nada más Pero si no está ¿Tú quedas por el streaming? Aventas yo No es una novedad ya Bueno, por lo menos lo tiene asumido ¿Sabes? Por lo menos lo tiene asumido Lo que hay, ¿no? Hijo de la gran puta Si, se lo que hay Vente a mis cojones Vente a mis cojones Que dije 70 veces Que hiciéramos eso, no se hizo Lo de la gran puta Claro, claro Y sigue sin hacerse Claro, claro Claro, claro Me toca ahora Tortazo en el pecho Lo que diga Fran Según la rotación Mira Favela Lo que diga Fran no toca No toca orejón ¿Orejudo? Si, aún no soy de E-Bot Si señor Sido mentiroso Eres de tu madre A ver, necesito Un castle En ataque No, no, en ataque Necesito un castle en ataque En ataque Ah bueno, si lo quieres En ataque ¿Quieres un Rook en ataque también? También Viste que el Rook va a salir Del early access, niño Si niño Pero si no han hecho nada nuevo tío Llevan cambiando Lo de los niveles Que si niveles Que si recetas Le dan pa'lante Le dan pa'atrás No se ni que hacer con el ya Pusieron un tanque, niño ¿Hay un tanque? No, pero si no está Hace tiempo Yo ni entraba Me hubiese gustado Me hubiese gustado Me hubiese gustado tenerlo Pero no lo tengo No puedo decirte tío Es más mentidoso que la mierda sudada Esa es enorme Esa es sudada y todo eh Chilicia, calla eh No te portes mal No me... Te vas a cagar Te vas a cagar Y te vas a sudar el culo la vez mientras cagas, ¿no? Joder tío Te vas a cagar y te vas a sudar el culo la vez mientras cagas Pues eso que no te has hecho una cagada grande nunca Pues no estés hablando tío No sé, de mierda literalmente Pardada Joder man A ver termita ¿Quién está jugando? A ver si No se mueve Vente conmigo Vamos a abrir cueva rápido A eso igual Yo ya estoy en cueva Mira ahí No me quedo dron yo Vale, vas a jugar el Smough Sale del Smough eh Es que sale tío No, no, no Está recosando en la puerta Saludos fans Sale del balcón Vamos 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 Terror man Te muevo el puto en nosotros Lo voy a dejar aquí afuera por si acaso No lo vamos a buscar Es que si rompéis el Rompió el drone Rompió el drone eh No todo ¿Qué vamos a hacer? Checos No hay nada aquí No estaban mal los Crackers Pero tampoco era para tirar el cohete Estamos corriendo en huevo eh No podemos ir en verdad eh A ver Aula es clear Tienen un mutuo El bandit El bandit en cueva Si Oigo gente Si no Vigil está en torre Vigil en torre Por arriba hay gente Si, en torre O por cocina O alguna mierda así es Joder pero De arriba de la cocina hay un trecho eh Es que te lo estoy escuchando Arriba está limpio No veo... No he visto a nadie He droneado todo Con una Vigil Pero me debes atacar eh Pero no me ha... Vigil está en torre En torre En torre No, no, no Hasta arriba ¿Arriba en torre? No sé Joder no sé ahora sí No, 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 no Ahora sí Ahí La marca Estás muy cerca Le di 4 golpes a los 5 Y no se rompían No se rompían Joder Voy a entrarle por arriba a todos Puta mierda Por su biote ¿Pero que alguien entre conmigo? Muerto bandy Muerto bandy Ven a abrir aquí ¿Dónde estás tú? Espérate Voy contigo No se rompió Seguramente cuando invitación al G.J. lo suelen poner eh Si Van a abrir aquí Acuerdo Nexo creo eh Si lo sé, tal pero fue un bus después lo miro, joselle, para que termine la marcha hay dos horas para abrir una pared estaba albando diciendo algo de cara ya lo maté choli, conmigo esta el mute abajo del pasillo muchas gracias josh, espero que dure mucho mas hacia la parte de arriba cuidado príncipe esta ahora mismo la zona de literas sea cuatro no lo inventé me apareció escuchando la verdad joder justo en mi, te pones a tirar peña toma veo el pasillo uno otro va tirad drones o algo así que buena celo tío detrás de la caja, detrás de la caja no puedes plantar ahí, hay que matarlo vale, buena, queda vigil que era que estaba arriba tenes que intentar plantar protégelo, protégelo piqueas a la trampilla os mojaste la hermano tío, derecha y izquierda no, es vigil cuidado porque había un gas por ahí, eh cuidado con eso te aviso si le dan sedas, vale adentro la bomba no 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 asome no hay tiempo mamado si porque tienes lobo aquí en la esquina del streamer saludo al drone eh que sin sentido me la dio el mute tío pero que sin sentido tío traswatches mucho mamón si eh teníamos drone y todo, ahí tu haces tiempo y esperas a que te avisemos y asomas ya el resto procedador Kevin tarjeta gráfica es lo más importante después la ram la placa y bla 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 la placa deberíamos jugar torre de primera o cocina o cocina de primera pero con la tachanka torre, torre torre, todo dormitorio de niños todo mundo dormitorio, todos cabones hola cabones copetas gracias que tenga bolitas que me abra aquí, gracias tío no hay escopeta y todo tío te lo hago para que puse estás mis cacos son razzle razzle diamante 7.1 pítate ahí mojo pítate ahí hay los drones por abajo eh venga tira granada ahí ya ya falta un teso aquí un huevo ahí eh rota rota drone de twitch activando inhibidor ok yo ya lo he dicho no razzle que no sea porque no lo dije no, es una mierda ven ya no, es una mierda ven ya calla, 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 calla espérame muerto Ivana ya puedes hablar se colgó en el tejado uno eh tranqui, tranqui, tranqui eh tranqui, tranqui pongo uno debajo de trasera en trasera, en trasera en trasera por la esquina de trasera me dijiste Sam que me viera es un hueco hombre porque da un poca bala está ahí, está ahí, sí, sí está ahí que me mando el dropshot droneándome aquí donde abro para montar ¿quién es eso? reponiendo calor si hay uno en príncipe fuera de príncipe vale eh grid tienes uno fuera fuera de las puertas doblas que tienes enfrente fuera a la izquierda está adentro creo eh contra de aula no no, no, no estoy viendo yo aún no está adentro no, está ahí en el límite ahora dentro de aula dentro de aula está disparando para arriba no, se está ahí fuera está ahí está ahí eh está en príncipe fuera a la izquierda que viene para garaje la puerta garaje está por ahí puerta garaje no sabes hermano bolsa bolsa ya vale yo estaba viendo a mojo no, no, no encima mía mutta vale, yo trababa y diciendo wah hice caso solo a la primera M y me quedé rayado se sabe hermano no, no no es clever tío joa whittle hack arriba no? dice la teoría creo que sí Alejandro entonces que alguien se coja un back vale ya lo cogieron ya saludos de Guatemala creo que sí, creo que no era necesario hay muchas placas, muchas diferencias muchas marcas no sé, no sé la pop piña la de que caiga, cuando caiga, pop cuando se pop ya no hay esto pero esa no la puedes tirar porque esta muy entrenada necesito que Canario me quite los IA con la entrenada ¿qué queréis hacer? porque yo escucho como que ya tenéis algo pensado y yo no sé nada yo le quiero tirar de las ventanas dobles una piña por encima de la ventanas dobles, ¿qué dice? sí, la ventana doble es de A arriba yo le llamo ventanas dobles, le llamo la ventana principal no sé una de A ¡Cero tío! 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 ¡Estamos un poco fa que John Booster! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Puedes entrar! ¡Entra allá! ¡Abrete un agujero y cubre el pasillo! ¡Vale! ¡Cubre tú el pasillo! ¡Vale! ¡Hay una mira donde siempre! ¡Nadie en ducha ni en una oficina! ¡Nadie en la cámara de fuera! ¡Nadie en la cámara de fuera! ¡Nadie en la cámara de fuera! O sea, gronea tú que yo no tengo el drone ¡Choli! La puerta de comedor está abriendo la nea Sí, la ventana de baño está abriendo Ya, pero no hay nadie No, no, tienes que tirarlo aquí Tienes que tirarlo aquí ¡Dale! ¡El tacher! ¡Pulse este arriba! ¡Abajo, Valkyria! ¡Entra, entra, entra! Ya, pero tienes que tirarme el tacher ahí ¡Abre! 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 ¡Se van bandeando si... ¡Voy! ¡Te droneo! ¡Denme un segundo! ¡En el baño! ¡En el otro baño, Choli! ¡Debajo de trasera está ahora mismo! ¡Necesito una piña! ¡Abre el baño, fuera de baño! ¡Fuera de baño! ¡Fuera de baño, fuera de baño! ¡Fuera de baño! ¡Fuera de baño! ¡Vamos trasera, no trasera! ¡Vamos trasera! ¡¿Quién es el de trasera? ¡El doc o el médico! ¡Uno de esos dos! ¡Una mira en trasera! ¡Dale pues entonces voy yo a... ¡No, entre por ahí! Dos en trasera, dos en trasera. Uno en la mira y otro en la escalera. Tienen abierto el techo para mirar trasera. Cuidado, Jolly, cuidado encima tuyo. Ya, ya lo vi, ya. Trasera Rook. Por ahí no podemos entrar, ¿eh? Hola, no nos mató. Por todo, Alito. ¿Quién era? ¡Chico! Voy a dronear, ¿eh? ¿Cómo estamos? Voy a dronear. Valkyria en niño. ¿Dónde, mi niño? En B, me atravesó el colchón, ¿sí? No sé. Una de tu izquierda, ¿no? ¡Ah! Se pone a la izquierda. Estaba claro. Un trasera, ¿no? Un focado, una, una de nada. De ese cuatro. ¡Fuera! Está viendo el de la mire. En B, tienes a la Valkyrie. Otro más. No sé qué países son los que vienen en el siguiente. Coño, se lo... No, a mí me dijeron desde el principio coge detalle. Que la mira esa estaba sin reforzar, cabrón. ¿Quién estaba con B, ¿eh? Ya, pero yo lo dije. ¿Alguien tiene piña? Ya, bueno, pero si no... Coño, tú tenías piña, ¿no? Y si no, súbete arriba al tejado. Encima de Nexo. De Nexo no, de litera. Y desde la ventana ahí tumbado lo abre. Está con una mira. Un esmogo o algo, no sé. Oye. Faltado quitar el de trasera. Vimos quitar el de trasera y eso estaba bien. Se le pego un par de pepazo ahí con el back y lo abre. Sí, sí. Un drone fuera. Abajo, ¿eh? Sí. Un drone. Un drone. Si tienes una buena placa, Mr. Gunnar suelen venir con buena tarjeta de sonido. Pongo uno aquí, Johnny. ¿Dónde? Mi izquierda, un refuerzo. Vale, justo me voy a ir. No lo sé, Kevin Ramos. Me sobra un refuerzo, ¿eh? Faltan cinco segundos. Comuniqué cocina con... Con mi blese. ¿Vas a jugar ahí, Cel? Sí. ¡Protegiendo a la puerta! Por obras creo que salieron, ¿eh? Dentro al drone de Twitch. Muerto, creo que está aquí. Te cubro el baño, ¿vale? Te cubro mucha, que te va a ir gente por ahí. Ahí viene uno por baño. Blitz. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me dice que te cubrías, coño. Vale, vale, vale. Te lo pido diciendo. Tapo ahí, Adri. Escucha, yo estaba en tensión. Me voy para arriba. Entro uno por aula. Entro uno por aula. Para el otro lado. Me bajo entonces. Te vendo, Adri. Si está en aula... ¿Tiene ese 4, mojo? ¿Se 4 con el mod? Ah, coño, coño. Me parece que eras muto, tío. Por un momento, te lo juro. Cógeme la cámara de... De torres, mejor. Estoy en ahí, estoy en ahí. O la de príncipe, ¿vale? Vale. Uno en aula. Principal, gente. Una aula, sí. Se comió una mina en... En baño, ¿no? Baño, por ahí, sí. Vamos a dronear torres. Torre arriba están droneando. Me están buscando, creo. Principal, uno. Han roto la de principal. ¿No lo queda la cámara de torres? Oye, no sé a cuál coger, ¿no? O sea, la celo ahí. Iglesia. No soy más mío. Gente príncipe, a ver. Guarda as. No, no, no. Quitao. No sé lo que a la inversa se puede disparar también, ¿no? ¿Eh? A la inversa no. A la inversa no. Bueno, lo he probado. No, 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 no. Lo he probado. No, 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 no. Lo he probado. Mete un... Mete, Jinx. Esconde, esconde. Fuerte allí. Tengo sedax. Otro por ahí. Aquí. Buena, Longo. Estaba en tensión ahí, niño. La información la estaba bogeando. Tú le dices, ¿cómo tú eres ese? Yo te cubro, te cubro de baño, te cubro de baño. No te preocupes. Incluso me dijiste, vale. ¿En serio? Sí, me contestaste, tío. Y de repente se murió. No te da ni puto caso, ¿sabes? Como, sí, sí. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Buenas noches, sí. Pues eran cocina o todo. ¿Cómo en tu último prank fichó por ahí, boludo? Un saludo, Adri. Un saludo, Longo. Eh, pero humo aquí. Te digo una cosa, o sea, el... Es que te estaba usando de cebo. O sea, te cagaste a uno, sabía que iban a ir para allá. Digo, va a entrar uno por ducha. Digo, vale, pues ahora cuando salga mirando para allá, lo mato yo. Te cagaste y te echaste para atrás. Y si te la de... No, bueno, pero lo mataste. Ya, ya, pero lo hubiese matado y tú no hubieses muerto, te lo digo. No, no, no. Vamos, van a hacer la que hacemos. Es cocina. Podrían que se lian abierto el hueco que suelo abrir yo. Ah, metimos... La torre pequeña. Cogemos torre pequeña. Oficina, por favor. Pues si, una torre pequeña. Si. Pequeña. Te doy yo el drone ahí. Yo dejo el drone en torre. Torre grande, en torre original. Pero... De real torre. De real tower. De real tower. De big tower. De que sirve la nuestra, pero... No, no han puesto el castle aún, eh. Sí, ahora estoy viendo. Cuidado con la salida. Vamos a presionar por iglesia, se lo vió, pero... No hay niños de cerca. Nadie entró por aquí. No, se lo vi tú. Pero si se lo vaga... A ver, un momento, voy a dronear. Ah, este no hay mi techs. Que aquí está bien. Voy, voy, coño, yo abro. Le doy con el martillo, joder. No, no lo han puesto el castle. No, ahí tiene una mira. Tiene una mira. Ahí entro. ¿Dónde está la mira? A ver, puede morir. Ahí están las cuernas. Está bien, tú has. Eh, ¿tenemos algo para romper? En plan... ¡Dolco, tienes quien... Choli, antes de eso Rompe la de cocina, Choli Tío, me buguea Estoy metido en la pared Estoy muerto, o sea, no puedo hacer nada Estoy bugueado dentro de una textura Lo estoy viendo, lo estoy viendo Me ha retrasado este, loco A ver si me cae Doctor, a ver, bandy en ducha Escuchadme, doctor y mira en las miras Vale Pues no me lo hacemos, eh Lo intentamos, lo loco Sí, pero el tema es El gris de algo ahí romper eso ¿Te bugueaste? Eso lo puedo decir A jugar sin mí esta ronda Cabe con 10 Tengo en el pasillo, eh Cubrí, me planto Estoy spoteando a dos Estoy tuneado, eh Pasillo, creo, ¿no? Bueno, señor, no voy La mira ¿Muerta la mira? Hala, fácil Sí, sí, mi friend, yes O sea Como he llegado aquí me quito un punto Entré por la ventana De repente estoy dentro Y con la misma hago Ruben Banding Y me quedo trabado en la... Sí, sí, sí Perfecto Yo te vi, invito de donde estabas Estabas metido dentro de la pared Que sí, que sí, que sí Bueno, chavales A ver, ahora vamos a hacerlo en torre Vale Necesitaremos No, no, que torre Vamos a hacer cocina con la tachanca Cocina es más fácil Te digo, más difícil Yo conmigo No con tachanca, hermano Mejor torre, en mi caso Mejor torre Vale, vale, vale Cogemos torre Torre Torre, coger una mira Coger cosas con trampa Vale Voy a coger cámara yo Tenemos que reforzar Toda la iglesia, ¿vale? La iglesia hacia principal El escenario no El escenario ahí vamos a colocar una mira Ya Sí, mejor o menos sabemos cómo Creo que es el cual dice La otra La otra mira Aquí, en este lado Cocina también Eh, sí, todo Ponele algunos jaggers en esto, eh Por favor, a ver cuándo duro Unos jaggers en eso Uno, uno, que sea Para que no le meten nada de fuera La otra arriba, ¿no? Sí Aquí, ¿te ha posado esto? Sí, mi niño Ahí, ok Vale Necesitamos Abrir esto aquí arriba Vale, ahí podéis cubrir la ventana desde abajo Y uno tiene que jugar arriba el todo Sí, pues yo estoy colocando pinchos y ya Y mierda Subes tú, mojo Ponte las trampas arriba, vale Esa no recomiendo reforzarla, mojo Pero bueno Y abrir las trampillas No, es que te pueden plantar aquí No podemos hacer nada La trampilla, mister, canario Ábreme, por favor Voy ¿La de abajo o la de arriba? ¡Abajo, la de abajo! ¡Abajo, la de abajo! Para mí no No sé, subirá Para mí no, para mí no Aunque esté ahí ¿Cómo que la información del Discord? Pero ya tenemos un glass, eh Porque pensaba que eran cocinas, seguramente Que alguien me cubra por detrás, eh ¿Soli? ¿Pero detrás dónde es? O sea, en iglesia por detrás Vale, vale, vale Si están por detrás estoy jodido Están aquí En ese lado, colgándose ¿En qué lado, en qué lado? En el de la marca ¿De cara? ¿Pero eso qué? ¿Hacia mí o hacia dónde? Que no sé, no veo No sé, para ahora, creo Dejado ya Para arriba Otro más colgándose en este lado ¿Pero qué mojo? Desde aquí no sé qué lado es Eh, ahora Ah, vale, están los dos Vale, vale Y otro encima de niño Están encima mío Vale No sé qué coño es esto Un blápido Ay, toda la sangre ahí pegada Fuera A un punto de vida, la gym Muerte uno que estaba colgando Otro más, hay otro colgando, eh ¿Pero por este lado? No, por la parte de mojo Ya, ya, ya La torre Ese es el único que tiene que mirar mojo Tú dime si hay gente colgando por aquí Se bajó, se bajó Tú dime si hay gente que está colgando por mi lado No, no veo, Dri No veo Te falta esa cámara, maripón Están rappelando uno ¡Mi lado a lo mejor! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Te entro, te entro, te entro allí! ¡Muerta! ¡Dámosle fuego, serio! ¡Sube, Jolly, sube! ¡Nos están atacando por aquí! ¡Sube! ¡Muerto, otro es por la torre! Pero no, yo no sabía que estaba dentro ya Se lo acabo de decir ¿Dentro? ¿Qué parte? Arriba del todo Voy corriendo ¿Dónde estás tú, Conorio? Desde detrás de la mira Pero me da que van a atacar por... Vale, el Gleis está fuera Y él termite dentro Sube por Nexo Eso voy a hacer El Gleis tiene el... El de Pusher Vale, cuidado, está mirando el Gleis ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente! Tiene que estar en... ¿Aquí fuera el Nexo, eh? Sí, sí, arriba El Nexo, plantando uno Plantando uno Cuidado Cuidado ¡Cuarto! No lo termito Falta uno ¡Está dentro, está dentro! ¡Pero por qué baja! ¡Buenísimo! ¡No bajes, cabrón! ¡No se dónde estaba el otro, eh! Que te estábamos diciendo que estaba por ahí Que estaba por el... Por la zona del Nexo, arriba ¡Vale, buenísimo, loco! ¡Muchísimas gracias, loco! ¡Por regalarle ahí la suscripción, Andy! ¡Muy buenas, chicos, joder! Para esta, celo Ya que juegas con Valky Tienes que colocar una cámara Para poder ver los que hacen Rapper Por el lado de... Por el otro lado de la torre Hmm Por el lado de donde estoy yo Porque así voy viendo dónde están Y voy asomando por 40 ventanas diferentes 20 pints A ver, si... Así sí No mal que se comió la L aquella Si no me revienta No, 39 me dieron Se me cegó todo, ni... Muchas gracias, tío Un alfapack Joder, tío A mí no me da con 39% 16 Sí ¡Ay, shit! ¡Épica! En la cara de Tormita Pásame la portrade, tío Pásame la portrade, tío